Con plazos establecidos cívicos, solicitaron nuevamente al Tribunal Electoral pronunciarse sobre la habilitación de Evo Morales. Entendemos de que esta movilización que no solamente fue en Tarija sino en todo Bolivia tiene que hacer reflexionar al Tribunal Supremo Electoral para que reflexione y actúe en el marco de la Constitución Política del Estado y haga respetar el referéndum del 21F que es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que tenemos los bolivianos como esperanza de que pueda actuar por lo menos al Tribunal Supremo Electoral para devolverle la credibilidad y la certidumbre a Bolivia de que todavía podemos confiar en la justicia y en los órganos que hoy van a administrar estas elecciones. No descartan asumir un paro cívico nacional si habilitan al binomio Morales García Linera. En los tribunales electorales de cada uno de los departamentos y si al final esto persiste obviamente nos vamos al paro cívico indefinido y eso va a ser con cierre de fronteras, con cierre total y Bolivia se va a paralizar hasta que este gobierno y la justicia respete la democracia. ¿Hay plazo? No, nosotros tenemos una agenda marcada. Lo que estamos pidiendo es la abrogación total de la ley de organizaciones políticas y eso significaría que todo el cronograma... Gracias. 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 Gracias.